Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 4 de abril Y pasando Jehová por delante proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7 El origen de mi entendimiento en cuanto a los atributos de Dios es simplemente que cuando acudo a Dios, mi necesidad determina cuál de sus atributos necesito en ese momento y los celebro. Así como el juicio de Dios constituye la justicia de Dios que confronta la iniquidad moral y luego cae el juicio, la misericordia de Dios consiste en la bondad de Dios que confronta la culpa y al sufrimiento humano. Cuando la bondad de Dios confronta la culpa y al sufrimiento humano, Dios escucha, oye y actúa según nos haga falta esa su misericordia. Es difícil separar estos atributos, aunque lo hagamos para estudiarlos y entenderlos, pero, en realidad, simplemente son matices de naturaleza y el carácter de Dios que se funden uno con el otro, por lo que es muy difícil separarlos, de hecho, es imposible. La buena noticia es que no tienes que tratar de separarlos. Al desesperarte, no tienes que tratar de entender cuál de los atributos divinos necesitas en ese momento. Es que sabes que si acudes a Dios en el estado en que estés, Él se revelará a sí mismo ante ti, según sea tu necesidad. Padre soberano, Rey celestial, a ti ahora nos atrevemos a cantar. Alegres confesamos tus atributos, todos gloriosos e incontables. Charles Wesley Oremos Dios y Padre eterno, acudo a ti, muy consciente de que conoces todas las cosas y me revelarás a aquellas que saciarán mi corazón. En el nombre bendito de Jesús, te lo pido en oración. Amén.